Qué delicia pistacho, nueces de pistacho, recuerden que nosotros vendemos nueces de macadamia, marañón, que es lo que le llaman cajuí, higos, dátiles, que los dátiles son unas frutas desecadas igual que los higos y que lo bueno del pistacho es que es rico en nutrientes, muy rico en muchos minerales, excelente para los que son veganos o vegetarianos que no quieren comer carne. Con 10 pistachos usted obtiene muchísimos nutrientes, lo vendemos por onzas, a partir de una onza, escríbanos y le mandamos la lista completa de todas las nueces que vendemos por onzas. Si usted no ha probado el pistacho, tiene que probarlo riquísimo, las nueces o los frutos secos de pistacho.